... ... ...bastante alta, 300 y pico mil euros... ...en la cual me convertía en productor asociado... ...aunque a nivel de contrato no me daba al parecer derecho a mucho... Después de que la película, para que les saldría bastante barata a ellos, casi me dejaron medio llevar la producción yo aquí en Euskadi, no en cuanto a dinero, sino en cuanto a abrir el metro, en negociar esto, en todo lo demás. Todos los aspectos que yo podía abrir y ellos desde Madrid no podían abrir. Rodamos la película, la película quedó bastante bien, de imagen muy potente, era una película que me había traído cinco actores americanos, rodada en inglés, y la verdad es que el trailer que he puesto en YouTube y en varios sitios es una cosa que monté yo en casa de un telecine, ni siquiera es un trailer oficial con calidad o etalonado, sino fue un previo que me apetecía a mí antes de terminar el montaje. Y básicamente ahí es cuando empieza quizás todo el problema con la productora, en la fase de montaje. Según ellos, en la película nos habíamos gastado bastante poco, incluso ellos ahí vieron que habíamos ahorrado mucho dinero. Nos quedaban casi 380.000 euros para hacer toda la postproducción de la película, lo que era efectos especiales, música, sonido, el doblaje de la película castellano y alusquera, etc. Y ellos de ahí, teniendo incluso a filmas como distribución internacional, que nos esperaba pese a todos nuestros retrasos, pues de la noche a la mañana desaparecen los contactos con la productora y me entero de que se presenta un montaje en filmas sin mi autorización, sin mi supervisión y sin nada. Por supuesto, a filmas no le gusta el montaje, entonces la productora me llama y a través de abogados me dejan montar la película. Esto es octubre, hace dos años, monta la película en dos meses, que era la fecha pactada. A filmas le gusta mucho el corte de la película y todavía le interesa la película. Partiendo de eso, ya empiezan las grandes desavenencias, que son la postproducción grande, ya que mi montaje no lo cobré, monté la película gratis. Y entonces empiezan un poco los problemas a la hora de quién hace sonido, quién hace esto, quién hace lo otro. Yo ya tenía el equipo configurado que entraba en el presupuesto que habíamos firmado para el ICOICA y para el Ministerio de Cultura. Y justo en ese momento desaparecen otra vez y no sabemos qué están haciendo con la película. A través de abogados empezamos a hablar con ellos, empezamos a intentar decir qué está pasando con la película. Ellos dicen que no tienen dinero para acabar la película, cuando debería haber los 480.000 euros. Incluso me achacan el pago del resto de las subvenciones, que son las subvenciones, para que sepáis, la mayoría de las entidades las pagan en tres partes. Uno a inicio de rodaje, otro a montaje de la película y otro a estreno. Entonces quedaban por cobrar y quedan por cobrar las partes del estreno de la película. Entonces ellos pedían que yo adelantara ese dinero, pero tampoco me estaban diciendo en qué fase estaban ellos con la película. Pese a que la película tiene unos presupuestos que lo que teníamos firmados, con unos dineros incluso a veces incongruentes en unas partidas, por ejemplo, para que os hagáis una idea, en montaje había 10.000 euros, que yo no se pagó a nadie, ese montaje lo hice yo. Edición de sonido 8.000, siendo bastante poco, yo creo que se ha gastado hasta menos. En la música tenían otros 10.000, efectos digitales 40.000, no hay efectos digitales en la película. Pese a que yo tengo el presupuesto de la empresa que lo hacía por 30.000 de Barcelona, nunca les llamaron ni a ellos ni a nadie. O sea, lo único que se han limitado es a incrustar cuatro monitores que había en croma, pero había una transformación de la estación de la que está debajo de Abando, la antigua Cerraba que está cerca de la RIA. No me acuerdo. Había una transformación de vieja a nueva, un morfín, había un viaje por una ciudad en 3D, había varios tipos de cosas, por ejemplo, la criatura de la película, el final de la película, es que es una criatura que solo se le ve media cara, es fea, horripilante, y al final se quita la máscara y vemos que la otra cara es como de un bebé, o sea, es una especie de niño apaleado y es su otra parte buena, la que lleva oculta, es un bebé. Eso se corta directamente por montaje, todas las colas que yo dejé para hacer los efectos especiales se eliminan, para que no haya ningún efecto especial. El doblaje y mezclas de Dolby, por ejemplo, aquí tienen otros 45.000 euros en Dolby Digital, que es un precio normal, pero claro, la película está hecha en Dolby SR, no está hecha en 5.1, el coste más o menos del Dolby SR por una película son de 6.000 a 9.000 euros, por lo tanto, de esos 45.000, y así podemos seguir un suma y sigue de todas las incongruencias que tiene el presupuesto en base a eso. No nos dejaron absolutamente ver las cuentas, nos decían que teníamos que pedir cita, que teníamos que pagar todas las costas, cuando normalmente hubiera sido un derecho como coproductor haberlas visto, en eso estaban peleando los abogados de Madrid. Y bueno, definitivamente, pues la película pasaba el tiempo, pasaban los años y no sabíamos nada de la película. Ya esto de este año, en marzo, intentamos rastrear la película por todos los medios posibles, llamando al Ministerio de Cultura, etc., no rastreamos la película hasta que un error del abogado que tenía yo en Madrid pone, en vez de Alma sin dueño, pone algo parecido y sale una tal película que se titula Sin Alma, dirigida por Tinieblas González, y estrenada el 22 de diciembre, en un cine en Madrid. Entonces, visto esto, hablamos con el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Cultura dice que esa película no se ha calificado en Madrid, que se ha calificado en Barcelona, hablamos con Barcelona, Barcelona no sabe nada, nos vuelven a enviar a Madrid, y una carta que tengo también aquí del Ministerio de Cultura se excusa diciendo que hay una película con el mismo título, que se habían equivocado y que no sabía que la tenían ellos. Solicitamos una copia para verla, el Ministerio de Cultura nos la deniega diciendo que solo tiene que entrar la película ahí, que luego la recogen otra vez y que, si queremos una copia, que hablemos con la productora. Por lo tanto, se desentienden del tema. También llamo a las GAE, del cual yo antes era socio, ahora ya me he dado de baja y me he dado de alta en Dama, que es una sociedad más pequeñita, que fue cofundado en Moncharmendariz, y las GAE me dicen que realmente ellos solo están para recaudar el dinero de la película, no me pueden ayudar y me dicen que me tengo que ir a lo privado, que ellos no pueden hacer nada. Entonces nos encontramos con que empiezo a hablar con el equipo, nadie sabe del estreno de la película, o sea, esa película se ha estrenado sin que absolutamente nadie del equipo técnico haya visto la película. Para más sin rí, desde marzo no puedo ver la película y de repente me llama Ainchane Pérez del Palomar de ETV diciendo que le había llegado una factura para cobrar la última parte de la subvención, pero que claro que no le habíamos entregado una copia y digo yo no te he mandado ninguna factura. Y entonces, pues claro, nos damos cuenta que a través de un email extraño mandan una factura hasta con mi logo, posiblemente de todos los mails y fases que yo tenía, intentando cobrar las subvenciones ellos en nombre mío. Claro, pensando en esto, digo, bueno, el Gobierno vasco ha tenido que presentar cuentas, han tenido que presentar una copia si quieren haber cobrado la subvención. Efectivamente, hablando con Manu Galarraga, el Gobierno vasco, me decía que estaban esperando directamente a pagarme el dinero que solo faltaba a la carta de estar al corriente en Hacienda, cosa que ellos no podían presentar si no hubieran cobrado ya esa última parte de la subvención. Pero claro, dejaron una copia en Filmoteca Vasca. Hace un mes me fui a San Sebastián y pude ver por primera vez en Filmoteca Vasca mi propia película a la que nadie ha sido invitado. Cuando empiezo a ver la película, pues bueno, el corazón ya se me cae el alma porque, bueno, si la posproducción de esta película, si el rodaje ya pintaba bien, si el montaje ya tenía buena pinta, era una película para un target de 15 a 25 años, una película de Gijó, con buen ritmo, mucho corte, pues nos damos cuenta que el montaje solo se ha alterado para eliminar los efectos, pero que en cambio el sonido, pese a que los chavales llevan zapatillas, los vigilantes llevan botas militares, andan por barro, andan por tal, todo suena a tacones. El mismo librería de tacones para toda la película, o sea, el sonido más deprolable que se puede hacer, que ni en el corto primero que yo hice en el 98 tenemos tan mal sonido y eso que lo hicimos en mono. Los efectos digitales, por supuesto, cero, solo están las incrustaciones de los monitores, absolutamente cero, después del presupuesto que había. La música, yo no sé quién es, con perdón, el retrasado que hizo la música, pero parece que está hecha con un Casio, comprado en los chinos de al lado. O sea, ni siquiera suena con las intenciones en los momentos más dramáticos de la película, no hay un chum, no hay un tal, sino que es un buah, es un amasijo de cosas. La película la rodamos íntegramente en inglés, el doblaje de la película no encaja absolutamente nada en boca, o sea, está desfasado y cambiaron encima los diálogos. Normalmente en una película cuando se dobla se cambian los diálogos para que se adapte a la boca, no por otra razón. Bueno, en esta directamente no les importó, la cambiaron como fue. Me enteré que los actores habían ido a doblar la película, muchos de ellos los que habían hablado en inglés pero que eran españoles, no les habían pagado. Les apretaron a nivel de sentimiento, tal, diciendo, bueno, la película de tinieblas, cuando luego los actores preguntaron por mí, se desentendieron, diciendo, no, no, es que no está en la película y tal. Entonces, bueno, la película, el acabado, si en una postproducción de este tipo tenía que haber elevado a la película un 40% por encima de lo que es el bruto de rodaje, pues la película cae casi un 80. De hecho, Robert Miano, el antagonista, el malo, lo veis en el trailer en inglés, con una potencia o una voz, aquí directamente se cae, parece hasta mal actor. O sea, el doblaje es tan triste, la énfasis de las frases es tan paupérrima que realmente, pues, la película va cayendo por sí sola, ¿no? O sea, es una película que si te ponen, quizás unos tapones hasta te parece algo mejor que si la escuchas, ¿no? Otra de las cosas es que la película, por ejemplo, el director de fotografía era Estefan Langa, que ahora, por ejemplo, está rodando, está haciendo de cámara digital, de iluminador digital de la última película que está rodando entre Japón y China, de 007, la nueva, este hombre había hecho Batman, había hecho Tom Ryder, director de fotodigital, y yo me lo quería traer porque normalmente cuando se roda una película luego tienes que colorearla. Bueno, pues no existe tal proceso, es un proceso de estudio que está contemplado en el presupuesto, que son gastos de laboratorio. Entonces, la película está igualada de color, o sea, no tiene ningún trabajo ni ninguna textura, o sea, totalmente destrozada. ¿Por qué esto? Pues es muy sencillo. Nosotros creo que en la película en total teníamos 1.200.000, 1.300.000 euros, más o menos. De hecho, cuando incluso el productor, José María Calleja, llegó aquí a la rueda de prensa, si os acordáis, en el metro de Bilbao, dijo que costaba 3 millones, cosa que yo me arroicé y dije, ¿por qué ha dicho esto? Si teníamos 1.300.000. Claro, esto lo hacen para hinchar los presupuestos, para decir que ha costado más, para poder hinchar facturas, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros calculamos que de los 480.000 euros que quedaban para hacer la película, posiblemente esta postproducción tan barata y tan paupérrima les haya costado menos de 90.000 euros y la hayan hecho, pese a tardar ellos dos años, la habrán hecho en menos de un mes. Nosotros incluso, cuando nos llevábamos mal con la productora, yo les ofrecí la fórmula de decir, bueno, yo acabo la película, lo mismo que he hecho el montaje en dos meses, me comprometo a acabar la película en cuatro meses, firmada, ante abogados, sin cobraros nada, yo la pago con lo que me tienen que pagar a mí de subvenciones y lo hago con mi equipo y mi gente. Se negaron, dijeron que eran los productores ejecutivos, que ellos se ejecutaban y ellos contrataban y decían con quién y con quién nos hacía la película. O sea, ni siquiera la quisieron acabar gratis. Entonces, pues, calculando de esto, yo no tengo pruebas de esto, porque los abogados, aquí, lo que me están hablando es de nueve años de proceso, para investigarlo a juicio, etcétera, lo que calculo es que seguramente se habrán llevado unos 300, 300 y pico mil euros, no lo estoy muy bien seguro, pero ese es un poco el cálculo que hacemos. Y es un poco, realmente, esto a corazón de cómo funciona realmente el cine en España. O sea, el cine español realmente es 100% subvencionado, por mucho que luego ellos digan que ponen capital privado, normalmente se dice una película que ha costado 3 millones, en vez de un millón 300, porque antes, antiguamente, yo no sé si ahora todavía sigue, la subvención no podía exceder el 51% de la producción. Creo que esto ya ha cambiado y creo que ahora ya no es así, que ahora puede incluso ser más o la totalidad. Entonces, la estadística del Ministerio de Cultura, la real, la que no dicen es que el 97% del cine español no da beneficios, el 3% da beneficios y una película cada dos años es un éxito. Esas son las cifras reales de lo que es el cine español. Este año, según una chica del Ministerio de Cultura de Calificación, se han estrenado 180 y pico películas españolas. No sabemos dónde, porque de memoria podríamos hablar de este año de 10 títulos, no podríamos hablar de más. ¿Qué pasa con todas esas películas? Pues podemos ver a Hernán Migo, ya que hace poco en el mundo, también publicó una noticia de que le habían robado o saboteado la película. Porque la fórmula es la siguiente. Si yo consigo, mediante subvenciones, crédito ICO-ICA, que ya son 710.000 euros por dirección Nobel, si consigo Televisión Española o si consigo ETV o si consigo una masijo de un millón y pico a tres millones de euros y yo, que sé que esa película no va a tener beneficios, pues directamente me cojo ya mi parte de ahí, yo ya he ganado dinero sin tener ningún problema con la película, sin importarme si esa película se estrena, da beneficios o no. Antiguamente había que tener 120.000 euros mínimos de recaudación para no tener que devolver el crédito ICO-ICA. Yo creo que esto ya no es así, puesto que cuando vemos la calificación de mi película por EJEDA, porque tenemos las dos calificaciones, la Ministerio de Cultura y la de EJEDA, pone que mi película, espectadores totales han sido 25. Y la recaudación ha sido 92 euros. O sea, tristemente, es así. Entonces, si nosotros tuviéramos un negocio como una tienda de zapatillas, que es un ejemplo que he puesto muchas veces, en el cual el 97% de las zapatillas que vendemos no recuperan el dinero que nos ha costado, si solo el 3% recupera el dinero que nos ha costado y solo un par de zapatillas cada dos años nos da beneficios, no podríamos mantener ninguna empresa así. ¿Por qué entonces los productores españoles, todos los productores españoles, desde los más pequeños, como es Alma Ata, que es la productora esta, que viene de hacer almejas y mejillones, el robo de la joya y tango debe ser algo que pillaron, no sabemos muy bien por qué, ¿cómo realmente luego tienen tres, cuatro casas, cómo tienen tantos coches, cómo viven? Pues las condiciones en las que viven. Porque directamente el dinero público que es con el que se hace la película es el dinero de sus beneficios. Ellos descuentan de la película el dinero de los beneficios. Teóricamente un productor no puede cobrar más del 10% del coste de la película como sueldo. Claro, eso en una película de 8 millones de euros todavía tienes algo. Pero imaginaos que esta película hemos estado casi cuatro años con ella, ellos han estado casi cuatro años con ella y realmente por contrato tenían firmado 60.000 euros de sueldo. No les hubiera salido a cuenta. No se van a llevar, no mantienes tres o cuatro casas, Mercedes, demás, con 60.000 euros en cuatro años. Entonces es un poco lo que realmente pasa con el cine español. ¿Por qué esto no se dice? La mayoría de la gente, sobre todo el director, los productores por supuesto que lo saben, el Ministerio de Cultura no me creo que no sepa nada de esto. Pasa como con las GAE, hasta que de repente no pillan que faltan 400 millones de euros parece que nadie sabía nada. Bueno, ¿cómo realmente se consigue todo este desfalco y los demás no lo denuncian? Es muy sencillo. Pero los directores realmente, tristemente, son los grandes mercenarios. O sea, quitando cuatro o cinco directores que ya están consagrados, otros cuatro o cinco que lo pelean, tú no vas a coger y vas a poner a parir o vas a exigir a tu productora o vas a exigir que te enseñe las cuentas o vas a querer que se gaste más dinero para la película porque en cuanto pongas problemas o digas algo no vas a hacer más películas. Ese es directamente. ¿Por qué gente como el director de Tuno Negro, que con su primera película, con Andrés Vicente Gómez, hizo 500 millones de beneficio de taquilla, no le han dejado hacer más películas? Hace muchos años me la encontré yo y estaba trabajando de ayudante de topógrafo porque decía que no le daban trabajo ni de guionista porque era problemático. Tenemos el caso de un amigo mío, Juanma Julloa, que es uno de los mejores directores de España, que lo tienen machacado y no le dejan hacer películas. Incluso cuando se produce su propia película, lo machacan, tardaron un año y medio en distribuirla, o la propia distribuidora la cerró. O sea, le hicieron 40.000 perrerías porque no entraba dentro del sistema. Y ahí está que uno de los directores más prometedores con el cual desbancó la película más taquillera de España, que era Los Vingueros, desbancó esa taquilla con airbag después de casi 20 años, ¿cómo esa persona no tiene crédito para hacer más películas? ¿Por qué? Porque no entra en el sistema. ¿Por qué luego hay directores que pueden hacer una media de casi, en su carrera, de 15 a 20 o 25 películas, sin haber tenido ningún éxito? Pues porque no dan problemas. Entonces, ese es el gran hándicap. Si os dais cuenta, los técnicos de cine, por ejemplo, tienen un sindicato que es el TAFE, los actores tienen la unión de actores, los directores no tienen ni sindicato ni protección ni absolutamente nada. Entonces, claro, tú vas con tu ilusión y con tu idea a pedir que te hagan una película que igual va a costar de un millón a seis millones de euros. Juegan con esa ilusión de los directores. Yo encuentro casos en los que amigos míos de películas muy grandes les han quitado un día de Steadicamp, que un día de Steadicamp son aproximadamente 400 euros al día y se lo han denegado. Por un día. No pedían más, pedían un día. O sea, no se les da nada, no se les da concesiones. Yo tuve la suerte de poder coger a mis actores, de poder coger a todo mi equipo técnico porque era muy barato y así ahorrábamos. Los actores americanos salieron muy baratos. O sea, de hecho, la productora trampeó sin yo saberlo porque no sabía cómo salían tan baratos. A los americanos les decía que los íbamos a regular por la Unión de Actores y a la Unión de Actores española les dijeron que lo estaban regulando por la Unión Americana. Por lo tanto, ahí hubo un limbo y se quedó en agua de borrajas. Entonces, salió tan barato que me dejaron hacer las cosas a mí. Pero a la mayoría de la gente le ponen los actores. En el caso, cuando yo estuve con André Vicente Gómez, te obligan a poner los actores, te obligan al equipo técnico, te obligan a todo. O sea, realmente tú no escoges apenas nada. Escoges a dos o tres personas de un equipo igual de 80 a 100 personas. Porque así, de alguna manera, cada productora tiene su corrillo de técnicos y de mercenarios que luego son capaces de hacer la música o los dichos efectos sin el director, sin que esté el director presente. O sea, realmente no todos son así. Hay técnicos que son una maravilla, hay grandes técnicos. Pero luego hay una parte que es el comer. Yo, por suerte y por desgracia, no como del cine. Como de que hago publicidad, de que hago algunos vídeos. De ahí es donde yo me gano la vida. O sea, yo en la película, como gastos, ni siquiera se me contemplaba como sueldo, porque como sueldo se me contemplaban 60.000 euros después de rodaje que nunca he visto. Como gastos de la película se me daban 1.500 euros al mes cuando mi ayudante de dirección cobraba 1.000 euros a la semana. No me importaba. Yo quería hacer mi película en plan obrero y quería que la gente trabajase de verdad porque en el cine se trabaja bastante poco. Entonces quería realmente dar una lección y decir puedo apretar a mi equipo porque yo soy que cobro mucho menos que vosotros. O sea, el director de foto, que era amigo mío, también cobró muy poco. Pese a ser uno de los grandes directores de fotos se le pagaba 1.500 euros a la semana. Se le prometió otro tanto por semana en cuantitativamente estrenada la película. No ha visto un duro. Hay mucha gente que no ha visto todo el dinero que se le prometía en la película. Desde Gorka Aguirre, defectos especiales, a cantidad de gente. Entonces un poco realmente lo que tienen ellos es el director no va a hablar. Si habla no le damos a dar más trabajo. Por lo tanto estamos asegurados, estamos blindados. Y esto es... Si de 180 y pico películas solo conocemos 10 o conocemos 12 imaginaros cuánto hay de esto. Es otra de las cosas, es otro de los consejos que yo he dado siempre. No paguéis por ver una película de cine español. Es un absurdo pagar por una película española que está hecha con tus impuestos, con tu dinero. Tú has pagado esa película. El público español que vaya a ver esa película ya la ha pagado. No hay dinero privado, aunque se medio engañe diciendo que se meten, se hipoteca a mi casa, que tal. Eso solamente se hace para adelantar. Seguramente muchas veces el crédito ecoica para adelantar el crédito entero de una subvención que va en tres partes. Pero realmente no ponen ni un duro de su bolsillo. Los pocos productores que yo conozco y directores que encima son del cine, que menos me gusta. Aquí hablo un poco de Almodóvar, director que a mí particularmente no me atrae nada lo que hace, pero hace la película que le gusta. La produce con su hermano y la hace con dinero muchas veces privado. Y encima tiene beneficios. No es que haga una taquilla como Torrente, pero cada película que hace va a tener beneficios. Entonces a ellos les gustan sus películas cuando él dice que no se va a Estados Unidos y tal porque quiere hacer su película. Entonces quizás, hoy por hoy, con los años y con la experiencia, me da que puede ser el único director independiente y el único productor realmente independiente. Pese a que los demás, por mucho que digan, realmente solo son pequeños mercenarios. Es lo que realmente nos llegamos a convertir. De hecho, tenemos películas como Capitán Trueno que pasan diez años después de tener un director potente con un guión maravilloso que no sabemos nada y de repente un director de estos que hace cualquier cosa pues resulta que hace Capitán Trueno. Esperar a ver la pinta que tiene Capitán Trueno. O sea, es un negocio de llevarse a la saca dinero de las subvenciones. Es absolutamente eso. Y cuando pagamos por esa entrada, hemos pagado dos veces. Hemos pagado esa película ya con nuestro dinero público en nuestros impuestos y luego pagamos los ocho o los nueve euros de la entrada. Yo no digo que la gente no vea Cine Español. Digo que es que si paga por él, está pagando dos veces. Cuando luego se habla de la piratería, el Cine Español no se piratea. O sea, las descargas de Cine Español pueden ser de Torrente, de Almodóvar y de dos más. Las 180 películas restantes ni siquiera están colgadas. Porque yo no tengo ni siquiera mi propia película ni puedo acceder a una copia de mi película como les pasará a otros tantos. Y los que tengan la película, no se ha hecho ni promoción, es tan oculta la película que nadie la tiene para descargarla. Lo que se descarga es el cine americano, no el cine español. Entonces, cuando al mundo se le llena la boca de decir que hay que proteger al autor, mientras los autores estamos realmente siendo engañados, estamos siendo manipulados manipulados para que ellos tengan sus chalés, sus casas y toda esa vida de lujo que tienen como si realmente harían algo. Esto no ha pasado toda la vida tampoco. Cuando viene la época de la transición española, los directores realmente sí que hacen una puja y los productores por hacer un cine rebelde, un cine que la gente ve, etc. Esto va luego en detenimiento del tiempo, que realmente la gente empieza a ver la fórmula, los nuevos productores realmente, en vez de coger la ilusión y querer cambiar el sistema, saben que cambiando el sistema van a tener que luchar. Esto es un poco como los polis corruptos. Si tu compañero es policorrupto, o coges el dinero o seguramente te excluyan o un día mueras en un callejón porque un caco te ha matado. Pues un poco aquí pasa algo parecido. Entonces, todos los productores que vamos viendo y las productoras pequeñas se van haciendo sus películas porque dicen, bueno, porque me monto yo mi productora, me hago una película, consigo igual un millón de euros, que es poquito, para hacer un teleplay o tal cosa, y me voy a llevar igual 200 o 300.000 euros. Entonces, si todo el mundo lo hace, pues lo voy a hacer yo. O sea, realmente, estos siete o ocho años atrás, yo veo que realmente el cine va en extinción. O sea, los directores ni sabemos quiénes son, o sea, no tenemos nombres nuevos. Los pocos nombres nuevos, como han sido Condo Serra, como han sido Nacho Vigalondo o tal, son los pocos que luchan un poco. Nacho está ahora buscándose la vida en Los Ángeles, el otro está un poco... O sea, es que claro, ¿quién se va a quedar aquí? Ya viendo un poco el sistema, dice, vale, mi primera película cuela y me callo la boca. Pero, hombre, ahora no voy a callarme la boca siempre. Y aún así, pues dices, no voy a decir la verdad si no me voy a ir apartando porque tampoco quiero cerrarme las puertas, ¿no? Y bueno, yo un poco, si digo esto, es porque realmente no tengo nada que perder. Yo con Andrés Vicente Gómez ya me enterré bastante, siendo con mis cortos producidos por mí, he hecho por mis cosas. Ya he hecho 150 festivales, por ejemplo, con Por un Infante, 180 y pico internacionales con The Raven. O sea, realmente, ahora veo que me topo con Andrés Vicente Gómez y era de los menos malos, casi, por decirlo de alguna manera. Pero eso ya me enterré bastante, haberme metido con un tío tan grande. Entonces dices, bueno, después, ¿por qué no decir la verdad? Si yo ya no tengo nada que perder, no me dan a dar trabajo. Y para trabajar así es que tampoco quiero. Por eso definitivamente digo, mira, lo ideal es que la gente sepa realmente qué pasa con el cine español. Que el Ministerio de Cultura tiene que estar al corriente. Yo no me creo que el Ministerio de Cultura no sepa que esto pasa. No creo que el Ministerio de Cultura, cuando le entren las 180 calificaciones, diga, bueno, ¿y estas películas por qué solo se ven en este cine y tienen 25 espectadores? Porque quizás deberíamos subvencionar la publicidad de la película o subvencionar la entrada. O sea, esto no es proteger el cine ni proteger al autor, tanto por Ministerio de Cultura, que nos manda de Barcelona a Madrid y luego excusándose y mandándonos un mail en el que ni siquiera nos deja tener una copia y nos dice, bueno, si quieres una copia, vete a quien te está robando o las GAE, que dice que solo está para recaudar el dinero. Creo que de 95 euros poco va a recaudar o de 92 euros poco va a recaudar. Pero bueno, básicamente es eso. Dama, por lo menos, cuando haya acudido a Dama, dice que me echaría una mano. El problema de esto es que todos los abogados con los que estoy coinciden en que es un proceso de casi nueve años, en los cuales, por cuanto más demando, aunque yo gane, todavía igual tengo que pagar mis costas de juicio, que van en porcentaje a lo que demande. Si luego la productora se declara en quiebra o cierra o da suspensión de pagos, tendría que poner yo todo ese dinero. O sea, después de estar así nueve años, todavía igual acabaré teniendo que pagar mucho más dinero de la película. Entonces, cuando hablamos del cine español, esto es el cine español. O sea, yo estoy despechado, pero soy congruente. O sea, esto pasa en un 80% de los casos. Imagino que hay otros que igual se salvan. Esto no... Yo generalizo a la mayoría porque es a esa mayoría que no vemos los carteles. Las que vemos los carteles, en las que se hace algo de promoción, imagino que alguna intención hay. Pero ya un día, ya hace muchos años, me dijo Andrés Vicente Gómez, cuando alguna película me da éxito, me es un problema con Hacienda. Dice, yo produzco 10 pelis al año. Con esas 10 pelis al año, si él se lleva el 10%, que es lo que me decía, que cobraba un productor ejecutivo, ya es dinero. Pero si encima te robas lo que te robas, imaginaos con el dineral que se hace esta gente. O sea, es vivir como reyes, teniendo además un puesto casi dignificado, en una profesión que, claro, que juega con los sentimientos y la creatividad de la gente y que a ellos les da exactamente igual. Eso es un poco en resumen todo lo que hay. Para datos curiosos, la película del Ministerio de Cultura se califica versión original en castellano. No tenéis nada más que ver el trailer en inglés para saber que la versión original es en inglés. O sea, es absurdo que el Ministerio de Cultura incluso permita que una película se califique en un idioma en el que no se ha grabado. Porque eso ya directamente es que ellos o no han querido saber, cuando yo creo que he dicho en varias entrevistas que rodábamos en inglés hace años, o directamente le han pasado una circular, la siguiente lo ha repetido, ha copiado lo que ha escrito, no le ha interesado una mierda y lo ha publicado de esa manera. Entonces, esto es un poco la vida de lo que son los creadores y lo que es el director de cine en España. Habrá gente que tenga más suerte. Pero está claro que no es el talento. Una de las cosas que íbamos a hacer un día, Juanma y yo, que hablábamos una noche de estas de cañas, era decir, vamos a montar una productora que se llama Talento sin Talante. Dice, porque mira, yo creo que aquí, o sea, pues mira, yo no tengo el talento de Juanma, posiblemente hay muchos directores como Coldó que tienen un talento increíble, pero tampoco soy manco. Pero Talante no tenemos. Y en este país no importa lo bueno que seas, o lo único que importa es lo dócil que seas. De hecho, Estefan Langa, cuando yo le pregunto en el rodaje de la película, bueno, con mi carácter, como tú me conoces, yo soy un director muy duro, muy implacable, que tengo muy claro lo que quiero, ¿tú crees que en Estados Unidos o tal yo tendría problemas y tal? Y me dice, no, si la mayoría de los directores son los que he trabajado son unos cabrones. O sea, rodando son unos tiranos. O sea, incluso James Cameron, cuando él ha trabajado trabajando en Alexander, de Oliver Stone, Oliver Stone tenía tal tajada que no encontraba al irse al baño el set de rodaje. Pero, ¿qué pasa? Decía, pero es Oliver Stone, cuando luego roda la peli, cuando la monta, la película funciona. Y eso es lo que les importa, que la película funcione. Aquí, como no importa si funciona o no, lo que importa es no me des problemas y no me des la tabarra. Eso es la realidad. El crédito ICO de 710.000 euros, creo que es la cantidad, para acceder a esa cantidad tienes que ser director Nobel, que tienes que haber hecho menos de tres películas y tienes que avalar el crédito. Si yo con la subvención de Gobierno Vasco, de ETV, de todos los demás, y yo con el dinero de Euskadi podía haberme avalado el crédito ICO-ICA, no hubiera necesitado esta productora. Pero claro, tendría que avalar yo 710.000 euros. ¿Y ellos lo avalaron? Claro, entonces ellos avalaron el crédito ICO-ICA y por eso se lo conceden. Aparte, que al tener ya 30 años de carrera y con las películas que han hecho, tienes una garantía. Seguramente, vaya un director Nobel como yo, que se autoproduce sus cortos y 710.000 euros, pues no sé a qué punto te pueden poner el aval o si incluso te lo llegan a conceder. Ahí no lo sabría. Sé que yo no podía avalar ese dinero, al igual que la mayoría de los directores no puede avalar ese crédito. Imagino que luego estará al corriente todo ese tipo de cosas ya más normales, pero en principio por lo que concierne de la productora al autor, porque esa subvención no se da solo a la productora. Teóricamente, la subvención es de la cultura a los directores, es a los directores. Se da a la productora porque fiscalmente tiene que ser una productora, pero se da al director porque teóricamente si tú tienes una película comercial es un negocio, te la tendrías que pagar tú. Esto hace para que en cualquier país, ya sea Francia, ya sea Estados Unidos, ya sea tal, esos directores que no son los directores comerciales, que son lo que podríamos llamar independientes o directores de autor, no se excluyan de la cultura. Para que gente como Kaurismaki o Kusturika o los demás puedan hacer películas que no son de ámbito muy grande, puedan acceder a esa subvención a la cultura. Entonces, pensándolo de esa manera, realmente esa subvención se le da al autor a través de una productora para que se autore una película que no importa que sea comercial o no la película ya que es una película de autor porque tiene que tener todo cabida en la cultura, no solo Spiderman sino lo que se me haya ocurrido a mí mañana y tal, como un músico, como un pintor, pese a que los músicos los pobres yo creo que lo tienen peor porque creo que a ellos las subvenciones pues no son casi nada pero básicamente el problema es eso que la subvención tiene que ir dirigida al autor y lo triste es que claro, tiene que dársele a la productora porque fiscalmente tú no puedes ejercer. Yo me tuve que montar tinieblas filmes con mis cortos porque si no no los podía estrenar, no podía ejercer, o sea, no es, podía meterlo en el YouTube pero no lo puedes estrenar más en la comercial, no te lo califica Ministerio de Cultura, entonces necesitas de una productora. Eso es el poco, realmente el cáncer, ¿no? O sea, aunque tú estés dando la subvención a la obra y al autor, la estás dando a una productora que es la dueña de la película. O sea, ahora mi película no es mía, es de Alma Ata, pese a que el guión es mío, pese a que la dirección es mía, o sea, la película es de ellos, es su propiedad y pueden negarse a darme una copia. ¿Pero cómo se muestran en esta estrenada? Muy fácil, la estrenan en un cine, pagan al cine para que se lo abran que creo que cuesta como unos 250 euros una sala pequeña de mala muerte donde igual enganchan o se meten sin querer 25 personas como se han metido en la mía. Con que se estrenen en un cine, vale. Yo sé que hace tiempo les exigían un mínimo de 120.000 euros, pero visto mi película yo creo que ya eso se está incluso hasta esa normativa, imagino que por la crisis del cine o por lo que sea, no sé ahora legalmente la normativa cómo está. Lo que sí sé es que hace cosa de unos años se compraba taquilla, de hecho, yo sé de muchas películas que no es la mía y no puedo hablar por ellas porque es de amigos míos que no tengo por qué meterles en este follón, saben que sus productores compraron taquilla, fueron películas caras que no hicieron dinero y que para no tener que devolver esos 710.000 euros tienes que comprar los 240.000 euros de taquilla, pero claro, de 710.000 euros 240 ya te queda un cacho, más el resto de subvenciones, televisiones, preventas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, filmas en la distribución internacional pagaba 150.000 euros por la película, aparte de ellos hacerse cargo de toda la distribución, de toda la promoción, etcétera. Esos 150.000 no los han cobrado porque yo hablé con filmas y les dije que yo no estaba detrás de la película y que estaban destrozando la película. Entonces, filmas se retiró y han distribuido al Mahata mismo. Se ha hecho distribuidora con una copia, el Ministerio de Cultura consta lo mismo que el laboratorio que se ha sacado una copia. Esa copia, supuestamente, es la que se califica en el Ministerio de Cultura, de ahí la ponen en el cine y de ahí es la que llevan a Filmoteca Vasca. O sea, eso es lo que tienen que completar, con que se estrene en una sala pública, ya les es suficiente. Claro, tú compras al cine. O sea, cuando tú estrenas una película que no quiere ver nada y que la sala tal, pues igual tienes que irte al cine ideal de Madrid o a un cine pequeño de estos o imagino que esto tendrá tanto hasta su estructura tan bien hecha de tantos años que seguramente ya hay muchos cines pactados en los que se verán este tipo de películas. ¿Por qué? Yo es que primero empecé a dirigir, luego tuve que a la vez crear una productora pero claro, tienes que tener mucho bien inmobiliario para luego secundar y avalar toda una película. Un corto es más fácil. Pero claro, una película de un millón doscientos para mí ya es un mundo. Imaginaros una de tres o cuatro millones de euros, lo que tienes que avalar, sobre todo cuando muchas de las subvenciones te las dan en partes. ¿De esos 60.000 euros? Ninguno. Me desconté de guión porque yo de guión ya había adelantado una subvención de diputación desde hace años de diputación foral de Álava en la cual pagué a Xavi Alastroi que era mi coguionista, uno de los coguionistas y yo y luego el productor Joseba Vázquez con el que estaba y Miquel otro que estaba llevando la producción antes de que la cogiera Almata pues intentamos venderla a Laforta o sea esos 30.000 euros gastaron allí entonces yo fui y dije bueno esto está quemado descuéntamelo de lo mío que a ver que no es por el dinero y eso y durante un año y algo 1.500 euros al mes no he cobrado más o sea y ni siquiera los cobraba o sea se me daba un recibo eran casi como gastos no era como un sueldo de decir bueno este es tu sueldo sino bueno te lo voy a dar a cachitos y tal y a mí me daba igual o sea incluso me hubiera dado igual los 60.000 euros nos hubiera puesto para la pospa para dos efectos más o sea que es que yo eso me hago una publi cuando puedo de vez en cuando y mal vivo de eso pero la película claro era mi oportunidad para hacer más después de además el chasco de Andrés Vicente Gómez el dinero me era lo de menos o sea realmente lo que pasa yo tengo otro amigo que tampoco puedo decir el nombre que sé que hay una película de muchos millones de euros en el cual en dos años y pico de trabajo junto con guión y dirección cobró cuatro millones de pesetas 120.000 euros de sueldo aceptó eso pero porque lo aceptamos porque queremos hacer la obra o sea si os fijáis la mayoría de los directores de cine español no conocidos los agrojo cantidad de gente vivimos del acudio de lo que podemos y no somos millonarios precisamente los productores son los que tienen varias casas varias cosas etcétera o sea no somos nosotros pero la productora es dueña del negativo dueña de la película es decir la productora te quita la película de las manos la película nunca la recuperas puedes negar la autoría y que obliguen a quitar el nombre de la película o sea nosotros no habéis ido a un juzgado a demandar al mal no no nosotros al ir a un juzgado o sea al hablar con el abogado a decir yo quiero demandar al mal esto es con Luis Cisneros de Madrid que es de la propiedad de derechos intelectual es lo que me dice me dice hombre vas a demandar prepárate a esto eres consciente de que va a ser esto mis honorarios te van a costar tanto porque claro esto no funciona yo pensaba que era un poco como decir bueno pues como si tienes un accidente de coche que tu abogado o lo que sea igual pues corre con los gastos y luego se lleva una parte de lo que tal no no aquí yo lo que he tenido que estar pagando estos años es de mi bolsillo a mi abogado y no era precisamente claro un abogado de propiedad de derechos intelectuales no es algo muy ni común ni barato entonces realmente pues estás pagando mes a mes yo ya llegué a un acuerdo para ir pagando al mes por hacer llamadas hacer gestiones para intentar negociar para intentar llegar a acuerdos porque a juicio me dice mira yo a juicio voy a hacer esto te voy a cobrar tanto más te puede pasar esto más te puede pasar lo otro y claro yo no tengo dinero para ir a juicio contra esta gente y tirarme nueve años así ya me pasó con Andrés Vicente Gómez que intentamos ir a un tribunal de arbitraje y no funcionaba porque no demandaba a Andrés Vicente Gómez demandaba a Lola Firms que el 75% era telefónica o sea demanda la telefónica entonces a Juanma si os acordáis muy bien le pasó con a Segarce o sea Airbag hizo 1600 millones de beneficios la película costó 400 y pico y cuando Juanma tenía porcentaje fue a cobrar dijeron que no había habido beneficios se tiró nueve años para el juicio y a la primera vez lo perdió recurrió y creo que luego ganó pero así se tiró nueve años entonces esa es la textura a la que te enfrentas y en cambio uno de los consejos de mi abogado era seguir que era lo que yo te comenté en su día no digas nada no digas nada tú sigues claro yo sigo pagándote pero yo lo que tengo ganas es de decir lo que me está pasando o sea a mí ya es que llevan 30 años haciéndolo Almagata lleva 30 años en esto o sea sabe de sobra cómo escaquear cómo inflar cómo poner cómo quitar cómo cómo darle la vuelta a todo entonces yo lo único que quiero es decirlo y pese a que mi abogado me decía hombre es pronto yo no diría nada dije se acabó se acabó prefiero hablarlo en prensa y cerrar mi capítulo porque esta película llevo 4 años y me está quemando yo necesito ya pasar de esto e irme a otro proyecto que es lo que estoy preparando que me lo voy a producir yo como me hacía mis cortos y va a ser como un corto va a tener calidad porque tengo grandes técnicos muy amigos que me quieren vamos a poner todos como una cooperativa lo vamos a hacer entre todos y vamos a preparar una película muy sencilla muy bruta y muy barata porque no tenemos nada más y no tenemos nada que perder que no se estrena la ponemos en el youtube la ponemos en internet ponemos una página para que la gente se la descargue me da exactamente igual porque la hacemos por hacer la obra y que nadie nos pueda callar y hacerlo a nuestra manera es la única solución y a la tercera va la vencida entonces tampoco quiero dejar esto o sea yo es que no sé hacer otra cosa y la publicidad pues sí te da de comer pero no es muy gratificante no es tu obra o sea estás haciendo un Vanesto Getafe o estás haciendo unos zapatos Maripaz pues como comprenderéis yo no doy saltos de alegría por eso pero me ayuda a pagar el alquiler y las facturas pero no crees que a las puertas de la gestión de Donosti que se avanza Sebastián María 25 no crees que esto puede ser visto como un rato es una rabier en el fondo estás poniendo a parir a todos tus compañeros directores que logran sacar adelante las primas de escenar veo los resultados pero no hombre si a ver yo pongo a parir a la mayoría de los directores y productores que también me han puesto a parir he defendido aquí a muchos que sé que lo han luchado a muerte y que sé que tienen un talento increíble lo que me dices primero de los estrenos de las 25 películas del festival no solo 25 películas en este festival el festival de Málaga es 100% sin español si te vas al festival ibérico de Huelva otro tanto pero es que en salas comerciales no es así que es la finalidad o sea la finalidad es la sala comercial o sea entonces son películas que por supuesto sí que algunas sobre todo las que estas que todavía medio se estrenan pero que tal porque a la gente normal de la calle no les gusta o tal y cual sí que son el portal sí que son los festivales pero no solo de las películas españolas sino de las películas independientes americanas de las películas checas de las películas africanas que graban en Betacan todavía o sea esa es la plataforma un poco para la primera exhibición de hecho normalmente las películas se estrenan en un festival y luego pasan a salas comerciales entonces ahí la importancia realmente no es decir como tenemos 25 películas este año pues el cine español va bien no no es que estamos hablando de que esto es un englomerado de la producción española el festival no te paga por recibir la película entonces ¿de dónde sacas las casas y todo lo demás? a eso me refiero yo lo de la rabieta por supuesto que es una rabieta el poner a parir a mis compañeros pues muchas veces sí piensas y por qué no hacemos una asociación y por qué no hacemos un sindicato y por qué no hacemos un tal hay un apartado de correos de una especie de cosa que no sabes muy bien y con quién contactar porque nadie te responde o sea el problema es por qué no hay más valentía el resto de países lo hay o sea por qué aquí los directores no están unidos por qué cada uno hace lo suyo calla y le importa una mierda lo de los demás o sea ese es el problema es decir a ver es que esta industria nos afecta a todos o sea a los directores nos debería afectar a todos lo que yo estoy diciendo lo saben el 80% de los directores por qué nunca lo dicen Hernán Migoya también ha hecho lo mismo y de qué le sirve si esto encima de que yo estoy diciendo sé que no sirve para nada el por qué lo hago a las puertas del festival pues no lo iba a hacer en julio la verdad lo que pasa es que no nos dio tiempo pero creo que es una buena fecha porque me apetece ahora que tengo acreditación invitado por José Luis Rebordinos el director del festival gran amigo mío me apetece ir ahí a verme las caras y de la gente que le pongo a parir de los directores que dices y de los que hablo mal y de los productores que pongan a parir que me vean y que me digan que me equivoco les reto a todos a que me vean y que me digan que me equivoco a que tengan un careo conmigo a que me digan realmente que no es cierto lo que digo o sea yo tengo un contrato todavía que no firmé de Morena Films en el cual en el contrato ponía la productora dirigirá al director en la realización de la película ¿cómo se puede firmar un contrato? en el que la productora dirigirá al director en la realización de la película como yo les dije Dios que tú eres productor produces yo soy director dirijo no realizo realizas en televisión no en cine otra gente que me encontré otro productor que no recuerdo el nombre con un mega reloj que es con lo único que me acuerdo tenía a su lado de script editor mirando mi guión de alma sin dueño a un director que acababa de hacer una película elaborando y viendo las posibilidades de mi guión cuando me dijo bueno adelante coescribe quiero que coescribas y quiero revisar esto esto le dije bueno ¿de cuánto sueldo estamos hablando? dice no, no cuando acabe la película ya te pagaremos y me decía encima el chaval hombre yo estoy trabajando en un bar hasta que no estrenó mi película y tal no he cobrado nada y yo le dije digo mira antes de trabajar gratis para ti me hago paradero o sea no se puede ir así por la vida es que esto es un trabajo lo haces por amor al arte pero también para ganarte la vida haciendo lo que te gusta que no puedes pues te vas a la publi pero esa es la cuestión esos son los directores con los que me he encontrado y luego también me he encontrado con directores como Juanma como Vicente el de Turo Negro como cantidad de directores en la sombra ¿por qué están esos directores en la sombra? Yo el infierno lo he vivido de todas maneras no tampoco he dicho nombres de los directores que lo hacen mal he dicho todos los que lo hacen bien ¿es que es una denuncia generalizada? Sí, sí es una denuncia generalizada porque que me denuncien y que se creyen es que es que es así que me denuncien y que se creyen es que no me preocupa es que me han violado por decir de alguna manera han violado mi película o sea es que no voy a callarme de decir alguien tiene que decir que esto funciona así ya en un tiempo otro director quiso hacer una película sin Andrés Vicente Gómez y le dijo tú sabes lo que haces no vas a estrenar la película te la voy a vetar si yo está claro que esto es mi entierro en la industria cinematográfica española esto es mi sepultura en Madrid pero no me preocupa porque mira está internet el mundo es muy grande tengo también intención de irme a Los Ángeles con otro proyecto que ya tengo escrito y oye si me sale bien y si no no pero es que bueno para hacer cine en esas condiciones es que prefiero no hacerlo es que no quiero hacerlo pese a todo no quiero ver mi película y decir es que no la reconozco ¿de qué me sirve eso como autor? eso no me sirve de nada entonces que se quereñan que me denuncian bueno si es muy fácil me llamo Tineo y las llevo pintas no tengo ningún problema pueden decir y puedo parecer el más malo del mundo porque solo con una foto y un se busca voy a parecer el delincuente más buscado pero es que me da exactamente igual o sea lo importante para mí era decir no me voy a meter en nueve años de juicio no voy a meterme en nada o sea no porque no porque ni tengo paciencia ni tengo ganas ni tengo el dinero suficiente para ello pero sí que voy a decir lo que pienso lo que veo y mis diez años de experiencia en esta profesión o sea y podría decir cosas que sí que me denunciarían pero de por vida de televisión española y de otro que no puedo decir porque meto a otra persona que son amigos de cosas que les ha pasado a ellos pero es que si ellos quieren ya lo dirán pero es que conoces cosas que dan escalofríos y dices bueno es como las GAE pues seguramente la mayoría de los músicos o la gente que se iba de las GAE a Dama sabría que eso estaba más corrupto que cualquier otra cosa pero hasta que alguien no llega a la policía los embarga y les acusa de haber robado 400 millones de euros parece que las GAE es una institución que es impresionante que es tan buena que es capaz de ir a una peluquería a cobrarle el canon por poner música a sus clientes o sea nos pensamos en una sociedad que nos parece todo tan bien tan de puta madre que hasta que realmente la policía no los coge y los denuncia y los detiene y los investiga y tal parece que eso no va a ningún lado pues si esto solo sirve para que un departamento de policía empiece a investigar cómo funciona esa productora o la otra o el sistema de ministerio o el otro pues mira oye igual dentro de 5 años sale y dice hombre han acusado a no sé quién a tinieblas por difamación o por no sé qué pero han acusado a esta entidad pública o esta otra por defraudar no sé cuántos millones de euros si solo sirve para eso pues mira yo ya me hubiera dado con un canto en los dientes y diría por lo menos lo que dije sirvió para algo por muchas demandas que me hubieran puesto de difamación o de cualquier otra cosa en cuanto él produce y es productor ejecutivo el productor de la película es su bien su bien o sea tú eres su propietario legal tú eres el autor pero eres propietario legal o sea eso en todas las producciones del mundo entero o sea eso es un hecho el problema es que la subvención pues no va condicionada que quizás lo ideal es que la subvención fuera condicionada con la autoría es decir vale igual se la tenemos que dar al productor pero el productor tiene que tener plena conciencia de qué se gasta el dinero de cómo se está haciendo esa película etcétera o sea si es que fórmulas yo creo ahora que hablamos tanto de la transparencia que los políticos han puesto su dinero público en sus cuentas y tal pues hagamos transparencia de unas cosas que se van muchos millones de euros al año que es lo que hay para cultura o sea hagamos transparencia también ahí que no la hay pero eso es lo que es la mayoría de las productoras se quedan parte de ahí porque la película no da beneficios que recuperas que ganas no no del grosso de la película o sea si tú consigues X de televisión española o X de ETV o X de tal Ico Ica tú vas sumando y dices bueno tengo un grosso en mi película de 3 millones de euros pues tú coges de ese grosso una cantidad suficiente que puedas realmente justificar con facturas y una cantidad que tampoco imagino pues que no se note mucho imagino que según el tamaño y la cantidad de la película es de una manera u otra si sabéis también se hacen muchos teleplays no conozco tanto ese mundo pero imagino que bueno que todo es el que alguien lo mire lo investigue y lo busque porque por ahí tiene que salir de algún lado lo que pasa que hombre son muchos años de experiencia también de todo ese tipo de gente yo no sé cómo habrán justificado al gobierno vasco las cuentas pero seguramente que para que me diga Manu Galarraga que está todo perfecto lo han hecho muy bien o sea y con una película tan deficiente que se titulaba Alma sin dueño y encima la han titulado Sin alma ya para joder esto ya para putear ¿no? eso esto tengo aquí la factura esto es a Inchane Pérez del Palomar la recibió y me llamó por teléfono la factura intentando cobrar 84.960 euros en mi nombre a través de un mail que no desconocido esto a la entrega de película la tenía que haber cobrado tinieblas film y productora yo haberla ingresado como he hecho con las otras que tengo los extractos bancarios de cada subvención que he cobrado se ha metido en la cuenta ASD Alma sin dueño que yo no puedo ver pero que era la cuenta que se obligó por contrato a abrir para la película cuando al principio también tuvimos una movida quisieron suspender el rodaje porque estaban metiéndolo al dinero o sea estaban facturando todo en Almaata no en no en la cuenta de ASD entonces nosotros ahí no podíamos distinguir que podía ser gastos suyos de oficinas o de otras películas y que podía ser de la nuestra entonces claro les obligamos a meterlo en la cuenta que estaba firmado por contrato que era ASD Alma sin dueño en el banco Sabadell pero yo ahí no tenía ni potestad ni podía ver las cuentas ni nada entonces eso esta factura se emite no sabemos muy bien por qué pero ni por quién pero está claro que no la va a emitir Curro Jiménez o sea tiene que haberla emitido alguien de Almaata y eso es así tanto con esta como la de gobierno vasco la de gobierno vasco que eran veintipico mil euros estaba pendiente del papel de estar al corriente en Hacienda que ese papel solo lo puedo solicitar yo si hubieran solicitado o hubieran falsificado ese papel pues ya entraríamos una falsificación grave a Hacienda pero ellos han intentado cobrar las subvenciones en mi nombre con mi logo y mi sello o sea yo por supuesto que cuando me llamó a Inchany dije hasta que no vaya yo en persona no pagues a nadie lo mismo que le dije a Manu o sea no solteis dinero a no ser que me veáis que yo estoy delante y que todo está ok digo pero porque no soy yo y claro esto es un delito que según mi abogado si les pillamos a través del mail y lo que fuera y conseguimos dar con ellos y justificar que es para ellos por el número de cuenta lo que sea que son de dos a tres años de juicio y que pueden apelar hasta cuatro es que me encuentro todo con lo mismo o sea que soy un autor que yo no tengo por qué meterme en abogados ni en historias ni en tal porque voy a tener que coger y ya ponerle el culo en la calle para ganar suficiente dinero como para pagar a todos estos abogados para cada denuncia que pongo crédito psicoica tiene que ir el presupuesto firmado de la película por los tres socios que en un momento era Totem Producciones Tinieblas Films y Alma Ata Alma Ata con el 51% Totem con el 20 y algo y yo con el 20 y algo luego hicieron una chapuza con un distribuidor americano que luego al cambiar con filmas y tuvieron que darle un porcentaje de cada cachito sacamos un piquito de porcentaje para que ellos se llevaran eso está si os entráis a la página de Ejeda la calificación vienen ahí los productores por supuesto yo no aparezco como productor y en Ejeda han calificado como que la película el 100% de la producción del dinero es suyo cuando están las transferencias y todo de las subvenciones del País Vasco hechas a ellos han quitado a Totem Totem ya se ha liado con ellos en su día cediéndoles su parte y a mí me han borrado del sistema y ellos ponen 100% producción Alma Ata o sea si cosas para denunciar y pasar los años hay muchos ¿Pero presentaron la subvención con tu firma? ¿Eh? ¿Presentaron la subvención con tu firma? La subvención no para pedir una subvención se presenta el presupuesto en la memoria de cada productora o sea se presentan unos documentos como el pedir cualquier subvención y luego entonces te lo conceden o no te lo conceden claro yo lo que firmé por ejemplo fue inicio de rodaje firmas como director el fin de rodaje o sea yo como coproductor tenía que firmar siempre como socio pero como director no tienes que firmar nada más que vas a rodar tú esta película o el guionista que cedes el guion a la productora en este caso lo bueno es que yo cedí el guion a Tinieblas Films no lo cedí a Almagat a Producciones ya que tenía mi productora digo bueno yo me autocedo el guion y como soy partícipe o sea tú lo que haces es firmar diciendo sí voy a hacer esto sí soy yo el que va a hacer esto pero nada más el resto de lo que es todas las historias monetarias yo no sé muy bien cómo funciona porque yo las subvenciones con mis cortos nunca he pedido al Ministerio de Cultura me dio a trabajo terminado por un infante por ejemplo en The Raven fue en subvenciones de primeras que te presentas que estás al corriente de pagos que tienes productora que tú eres el director haces tus papeles me los lleva a todos José Ángel Mercedo mi abogado de Vitoria con Jorge Vélez que es el contable gente que siempre me ha ayudado que no me cobra por adelantado que tal que cuando yo voy cobrando alguna cosita les voy pagando poco a poco o sea gente muy dúctil con mucho cariño o sea que claro pues en Madrid pues es diferente pues un abogado que no conoces pues que lo tienes que pagar por adelantado todo entonces en los cortos pues muchas veces tu asesor y tal te ayuda lo hace y tal pero yo estoy rodando mi corto yo incluso habiendo producido mis cortos solo sé cómo hacer que cuesten poco dinero que cuesten mucho dinero o dónde meter el dinero para que la producción parezca más en el caso de The Raven ¿no? es decir cómo hacer una gran producción o cómo hacer un corto barato como ecosistema pero a nivel de que yo conozco a los técnicos de que yo conozco los precios y tal no me meto en la producción ejecutiva porque realmente claro es como si le dices a un músico que se meta en las ventas son tal la mayoría de nosotros la mayoría de nosotros somos gente que somos autores que somos un poco satélites para los números yo de hecho lo soy soy un satélite para los números y para las cuentas o sea porque no me no me quitan el sueño mientras yo me pague el alquiler y me pague mis cosas nunca he tenido ningún problema con eso o sea sé que el tiempo llega y tú confías en que tu trabajo un día te dé mucho dinero si es muy bueno o no y ahí es tu valía más que lo bien que lo hagas como negociador ¿no? entiendo que si una persona hace una película pues como Santiago Segura como Torrente que hace cuatro mil y pico millones de pesetas pues entiendo que se forre pero para eso tienes que tener todos esos espectadores entonces yo siempre he asociado que una cosa viene con la otra entonces preocupándome que ganaré dinero el día que mi cine lo vea gente a nivel masivo Ata y el que tiene de segundo de abordos Rafael Valentín Pastrana creo que Oscar que ahora no se denuestra les llamó en su día para para hablar con ellos cuando hizo su publicación y no le contestaron nosotros de hecho les mandamos un burofax y tampoco nos han no consta como que se haya recogido solicitándoles copia presupuestos etcétera entonces bueno últimamente ya ni nos contestan esto lo sé un poco por Estefan Langa que es el director de foto o este que trabaja en el mundo entero con las películas grandes aquí trabajamos 11 horas más una y se cobra muy bien por ejemplo en mi película que ha sido unos sueldos baratísimos en mi ante dirección cobraba mil euros a la semana entonces Estefan en el cine americano que se trabaja mucho más tiempo las películas duran más trabajan hasta a veces 16 horas se les paga por esos trabajos pero claro trabajan como mulas se rueda muy rápido tenemos una velocidad de planos y de rodaje muy inferior a lo que es Estados Unidos todos rodamos aquí la media está entre 12 14 o 16 planos al día yo llego a rodar 20 y pico a veces 30 planos al día en Estados Unidos sobran 30 planos al día se llevan más cámaras se llevan más equipo tengo un amigo Carlos Alces que fue tercero cuarto ayudante de dirección en Titanic decía que ahí había que levantar un muro de un kilómetro y de repente venían 400 tíos y lo levantaban o sea la película es un negocio da mucho dinero entonces se trabaja muchísimo en televisión en España se trabaja mucho más que en cine yo de hecho a uno de mi equipo al que le tengo muchísimo cariño con el que trabajaría porque luego está tu manera de imprimir el ritmo de trabajo en rodaje ese es trabajo del director me dijo cuando un día le dije oye venga rápido esto que tal me dice que estoy haciendo arte tranquilo digo no no yo estoy haciendo entretenimiento digo arte te vas a hacerlo a tu casa yo mis películas siempre he dicho que son de entretenimiento tiempo dirá si alguna es una obra de arte o no yo no me creo con capacidad de decir que mi película es una obra de arte me creo con capacidad de si es una película de entretenimiento si va a tener posibilidades de que sea mucho o poco en eso me refiero a que se trabaja realmente poco ¿qué pasa? que es que el equipo técnico también está desmoralizado porque están muy cansados de hacer las mismas películas siempre o sea mi película emocionó mucho al equipo porque hombre eran alcantarillas había efectos había cosas había tal pero claro se han pasado la mayoría de los técnicos 20 años haciendo películas en una cocina en la calle con dos luces con tal estos pasean estos hablan estos claro a ellos les gustaría también poder hacer volar coches y poder hacer películas de acción y hacer cantidad de juguetes que ni siquiera existen en España en Estados Unidos hay una cosa que yo pedí para Raíces de Sangre que es un masco light que es un foco enorme para iluminar igual toda la quinta avenida y eso no existía teníamos que fletar un barco para traerlo de Londres entonces a nivel técnico por mucho que ahora parece que la tecnología llegue a todo el mundo y tal a nivel técnico estamos todavía en un momento muy pauperro todavía no tenemos una película a nivel de efectos especiales como Fausto de Murnau del año 20 y pico plantearos que tenemos un cine bastante pobre y estamos en una sociedad europea que no está tan pobre o sea que te quiero decir que hoy hay efectos al alcance de cualquiera gente en Estados Unidos que está innovando con los efectos a precio de baratillo yo me acuerdo pagué por un humo para una secuencia de humo incluso el dinero que me costó según Estefan Lanca me hubiera traído a los de Casino Royale un par de días o sea un día más de trabajo para hacerme eso y son de los tres o cuatro mejores del mundo o sea aquí los precios son igual de caros o más que fuera en Estados Unidos es muy barato todo el cine los equipos los técnicos todo es bastante barato hombre se trabajan más horas hay más producción hay más producciones por lo tanto la gente gana bien de dinero pero que te quiero decir que aquí las cosas están excesivamente caras para calidad precio y la gente se aburre mi chica es ayudante de dirección y en Petit Comité pues a veces se cansa porque los proyectos son un poco todo lo mismo ella viene de rodar televisión y ahí se trabaja como una bestia claro tele es rodar mucho, mucho tiempo y tele se trabaja muy rápido y yo la tele la respeto más porque es que realmente ahí trabajan mucho más en el cine con eso del arte nos vamos un poco por petenera el orgullo y buenos resultados no podían tener a no ser que gastaran los cuatrocientos y pico mil euros o sea para que esa película se hubiera llevado a fin bien tenía que haberse gastado el dinero de la postproducción o sea no se puede hacer con menos o sea porque el dinero que está ese dinero de la postproducción ya es muy barato o sea ya eran los mínimos soportables con gente que a mí me tiene mucho cariño que me hace buenos precios y con técnicos con los que yo trabajo y que me hacen muy buenos precios pero había que gastarse ese dinero cuando acabé yo de montar y él había esos ocho mil y pico euros para sonido y me decía no pero solo solo quedan tres mil ¿a qué persona le dices? ¿a qué amigo tuyo le dices oye hazme el sonido de hora y media que son dos o tres meses de trabajo por tres mil euros? es que te va a decir todo el mundo mira abajo ya el dinero que me tienes es poco o sea no me puedes dar tres mil euros por estar todo ese tiempo haciendo una película o sea que te quiero decir ellos realmente si hubieran quedado bien es decir nos interesa a todos claro no hubieran podido coger nada entonces lo único que hubieran podido cobrar es sus sesenta mil euros o sea para realmente que a ellos les sale rentable tienen que cortar de algún lado y hombre inteligentemente no vas a cortar en el rodaje no sabes lo que te vas a gastar el rodaje es un momento muy complejo se te va igual tenías tanto para esto y tienes que quitar de esto para ponérselo a esto el rodaje es un cambarache en continuo movimiento es una cosa que es muy poco previsible y aún así en el rodaje ahorramos mucho dinero pero claro la postproducción ya son precios fijos que cierras con empresas entonces para acabar la película bien costaba cuatrocientos ochenta mil euros si se han gastado noventa o cien ha quedado como ha quedado o sea yo no hubiera podido acabar esa película bien por noventa mil euros a no ser que me hubieran regalado el trabajo a mis amigos pero pagándolo no pagándolo costaba lo que se presupuestó o sea yo elaboré junto con Almahata los presupuestos llamando a mis técnicos entonces esos presupuestos están en base a los técnicos más baratos que yo encontraba y a calidad precio y que encima son buenos de hecho la factura de la película realmente si veis el trailer que es un telecine en betacama una luz que ni siquiera es una copia escaneada del treinta y cinco milímetros o del dieciséis que rodamos y no está trabajada y tal tiene calidad tiene ritmo suficiente como para sacarle pero claro o sea la película todo lo de efectos ya os digo carece de efectos